Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La UP tiene que ser el partido de todas y de todos en la provincia, el partido de la juventud y también el partido de nuestros viejos. A la juventud se ha hecho durante los últimos años permanentemente alusión en todos los ámbitos, todas las organizaciones, entidades y partidos. Primero decían que los jóvenes y las jóvenes eran el futuro. Ahora, más acá en el tiempo, nos dicen que las jóvenes y los jóvenes son el presente. Tenemos la sensación que no alcanza con que un político se abra un TikTok para comprender a la juventud. A la juventud hay que escucharla. Y si realmente tiene que ser tenida en cuenta y que dotarla de derechos, no puede ser que a los 16 años puedan votar y no puedan ser elegidos. La Unidad Popular propone que puedan ser elegidos. En todas las comunidades, en todos los lugares, en todas las comunidades. En las comunidades antiguas, los mayores eran privilegiados. Cuando tenían dudas los gobiernos, cuando las comunidades dudaban, consultaban a los ancianos. Había un consejo de ancianos porque se sabía que eran poseedores de la experiencia, de la sabiduría que les había dado la vida. De esas comunidades hasta aquí, donde las jubiladas y jubilados permanecen en un completo olvido. El 80% de ellas y de ellos es pobre. El 80% percibe el haber previsional mínimo no les alcanza para comer y menos aún les alcanza para poder comprar los medicamentos. Además, su propia obra social cada vez les brinda menos prestaciones. La Unidad Popular se va a poner de pie también en cada lugar para decir que no vamos a aceptar más subsidios mínimos para pasar una vez que echen la pobreza. Que queremos, que sus naciones dignas y lo que nos ha pasado para todos los jubilados y jubilados. En la provincia, la política no puede seguir mirando para otro lado. En relación a la violencia de género. En la provincia no se pueden seguir haciendo los distraídos frente a las violencias económicas, políticas, sexuales, psicológicas, culturales, de las que son objeto muchas. Porque en realidad tiene una base esa violencia, un fundamento que es el ataque a las personas por su orientación social, por su orientación sexual o por su elección de género. Nosotros creemos que este es un acto que todas y todos formamos parte para decir que si hoy la Unidad Popular se presenta públicamente, se tiene que presentar como transfeminista y además tiene que hablar, tiene que pedir la violencia, la emergencia, la violencia de género, para todos, y todas, 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 y todas. También, también nos vamos a involucrar en los debates nacionales. No es verdad que lo que pase allá no repercuta acá. Lo que pasa allá muchas veces las consecuencias las sufrimos y las padecemos acá. Por eso tenemos que poner nuestra voz para decir que no es lo mismo si se acuerda o si no se acuerda con el FMI, que no es lo mismo si se acuerda y qué tipo de acuerdo se lleva adelante, porque es una deuda ilegítima, una deuda irregular. Le prestaron a nuestro país 45 mil millones de dólares que no fueron destinados a cambiar las condiciones de vida de la gente. Entró en esa plata para que se la volvieran a llevar 4 o 5 empresarios afuera sin salvar la situación que vive nuestro país. Formamos parte de una Argentina también, Río Negro, que tiene el 40,3% de pobreza, que tiene el 10,7% de indigencia. Por lo tanto, la unidad popular también tiene que llamar a que si se trata de una deuda no auditada, esta deuda no puede ser pagada por el hambre de las rionegrinas y de los rionegrinos. Aquí tenemos que poner los fines de 10 millones de dólares. Para terminar, acá estamos, no vivimos de la política, no nos pusimos a hacer una fuerza en Río Negro para vivir de la política, somos un sueño colectivo y hoy invitamos a todas y a todos los rionegrinos a que transitemos este camino, juntas y juntos, a esas rionegrinas, a esos rionegrinos que se esfuerzan todos los días para sostener, para construir esta maravillosa provincia. Yo quiero terminar recordando un tema, una canción que escribió Aznar, que supo interpretar en numerosas oportunidades Mercedes Sosa o Teresa Parodi y que se escribió en las épocas más oscuras, más trágicas que atravesó la historia de nuestro país. Una canción que nos muestra tal vez ese pueblo que sufre y que muchas veces nosotros y nosotras no alcanzamos a ver y que se denomina el otro país. Y dice uno de sus versos, uno de sus versos que dice He visto al otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener una puerta que golpear. Vamos todas y todos con la misma fuerza que hemos tenido siempre, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, a decirle que nacieron ríos los pueblos, que somos el partido, que somos el partido, una puerta que hemos tenido siempre, una puerta que hemos tenido siempre, una puerta que hemos tenido siempre, y muchas gracias a todos, y muchas gracias a todos, los quiero, los quiero mucho. ¡Aplausos! 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 Ahora sí, lo que esperamos, todas y todos, convocamos al Presidente Elejo de la Unidad Popular. ¡Aplausos! 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 políticas. Hoy, gracias al esfuerzo de cada uno y cada uno, este salón se colmó para gritar, para sembrar esperanza en este año. Gracias al esfuerzo de cada una y de cada uno de ustedes, queremos abrazar bien fuerte a cada una y a cada uno de aquellas y de aquellos que hoy son protagonistas de esta jornada histórica para las rionegrinas y para los rionegrinos. En primer lugar, creo que debemos dimensionar de los esfuerzos que se tuvieron que realizar a lo largo y a lo ancho de la provincia para llegar a este día, porque el sistema de partidos políticos en la Argentina es discriminatorio y absolutamente proscriptivo. Te dicen primero que tenés que juntar una determinada cantidad de adhesiones en toda la provincia. Cumplido ese paso, que después tenés que reunir una determinada cantidad de afiliaciones según el padrón electoral, pero que esas afiliaciones además tienen que ser de todos los circuitos electorales y después la justicia establece un sinnúmero de trámites burocráticos. Son ellos cuatro o cinco vivos privilegiados que quieren que elijamos, pero que no seamos elegidos. Y acá estamos. Les decimos que somos partidos y que se preparan para que no seamos y que seamos. Somos un partido, somos un partido que irrumpe en la vida pública rionegrina para profundizar el debate político, nos negamos a asistir y aceptar semejante simplificación de la política que algunas y algunos quieren hacer. La mayoría de las fuerzas políticas han asumido como estrategia en la provincia basar de contenido, basar de contenido a la política. Por eso nosotros creemos que tenemos que discutir qué pasa, por ejemplo, con el régimen de coparticipación federal, porque hay muchas y muchos que se llenan la boca diciendo que defienden a Río Negro, pero lo cierto es que sigue y no levantan la voz ante el Estado Central para cambiar una ley de la década del 90 que nos sigue perjudicando a todas y a todos. Tenemos que revisar cómo recauda y cómo distribuye los impuestos el Estado, porque esta ley establece que de cada 100 pesos que se recaudan, 75 pesos se quedan en Buenos Aires. Solamente 25 pesos vuelven para acá y cuatro de esos 25 pesos a cada uno de los municipios. Entonces tenemos una Buenos Aires que es la Suiza de la Argentina, una Buenos Aires rica y provincias y municipios pobres. Ahí andan muchos intendentes pidiendo prestado para poder pagar salarios y aguinaldos. Y la provincia se tiene que endeudar periódicamente. Por eso decimos que no hay manera de defender la provincia, que no sea defendiendo su autonomía, plantándose ante el poder central y diciéndole que queremos, que queremos, que queremos comer. ¡Vamos! Somos una provincia maravillosa y sin embargo hay rionegrinas y rionegrinos que están sufriendo. Tenemos de todo alimentos, tenemos fruticultura, horticultura, la ganadería, tenemos el mar con su pesca, tenemos además de que producimos energía, además tenemos numerosos recursos renovables y no renovables. Tenemos numerosas riquezas y eso sin embargo hasta aquí no se ha podido traducir en un mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra gente. Por eso nosotros creemos que esto se debe a dos cuestiones. Por un lado a la sistemática aplicación de políticas equivocadas que no han defendido las economías regionales, sino que han sido un ataque para los productores y para los actores que sostienen esas economías regionales. Pero además porque hemos legitimado el saqueo en nuestra provincia. Se llevan nuestros recursos naturales a cambio de nada. Nos dejan solo tierra arrasada, nuestro gas, el petróleo, los minerales. Y nos van a los contaminan mediante el fracking o la explotación a gran escala. Contaminan las aguas de nuestros ríos, lagos y mares. Depredan nuestros suelos, eliminan paisajes. Contaminan el medio ambiente matando a las generaciones futuras y enfermando a las generaciones presentes. No podemos delegar más. Con los recursos humanos se nos va nuestra vida como pueblo. Tenemos que ponerle freno y la única manera de parar con los intereses inmorales de las multinacionales y los políticos cómplices que nos entregan es llevando adelante una motriz. ¡Suscríbete al pueblo de la provincia! ¡No podemos delegar más! ¡No podemos delegar más! ¡No podemos delegar más! Queremos vivir en una provincia sin impunidad. A 37 años de recuperada la democracia se tienen que garantizar los derechos humanos elementales. Los jueces todos los días se ponen a favor de los ricos y de los poderosos. Las cárceles de nuestras provincias están llenas de pobres. Tenemos que revisar cómo se eligen los jueces en Río Negro. Tenemos que rever de qué manera se llega a ser juez. Porque la verdad es que tenemos la sensación de que los jueces se proponen y se eligen entre ellos. Por eso la unidad popular también llega para decir que el Consejo de la Magistratura tiene que terminar con la Roja y recuperar su prestigio. Y que esté integrado por un ciudadano lecino, por el pueblo directo del pueblo y también en su politística de las ciudades. Para no tener impunidad, para terminar la impunidad, por supuesto que estamos de acuerdo con una policía con buenos salarios. Queremos con una fuerza que cuente con todos los equipamientos necesarios, con que se mejoren todas sus condiciones laborales. Pero también queremos una fuerza que esté formada, capacitada en valores democráticos. La unidad popular no va a tolerar un nuevo Daniel Solano, un Lucas Muñoz o un Gabriel Valdagaray. ¡Están para defenderlos! ¡Y no! ¡Van a defenderlos! ¡Y no! ¡Van a defenderlos! ¡Y no! ¡Van a defenderlos! 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 ¡Van a esta provincia en este momento, 305.000 kilómetros cuadrados de territorio y 175.000 familias en la provincia que no tienen a dónde vivir. Basta de judicializar y de criminalizar a los pobres que toman la tierra para poner en la casilla y ver frente a los ricos, metiéndose a los verdaderos insultadores, a los derechos, a los derechos. La salud, la educación, la justicia tal vez forman parte de los principales derechos que tiene la comunidad, de los principales derechos que tenemos como pueblo y por lo tanto los debe garantizar el Estado. Y a veces a pesar del esfuerzo sobrehumano, del sacrificio, de la vocación de servicio, del profesionalismo que tienen las trabajadoras y los trabajadores estatales, esos servicios se encuentran en riesgo y tenemos la sensación que muchas veces ocurre porque los dirigentes o los funcionarios nos sienten en carne propia. ¿Qué pasa cuando una escuela no funciona? ¿Qué pasa cuando un hospital no puede prestar adecuadamente un servicio para que lo empiecen a hacer? La unidad popular va a proponer que los funcionarios estén obligados a enviar a sus hijos a la escuela pública y a remadas entre las cantidades y los saludos en el hospital público. Vicepresidenta electa Mimi Paesa, que nos obliga a dar. Muy buenos días a todas, a todos y a todes por estar acá presentes. En la cara de nosotros nos presenta un día histórico, en el día en el cual cada rionegrino y cada rionegrina debe estar más que satisfecho por lo que hemos logrado. Es verdad, somos un instrumento electoral joven, pero vaya si hay recorrido y hay historia y hay territorio caminado por cada uno de nosotras, nosotros y nosotros. Arriba unidad popular, que eso recién comienza. De mi especial consideración, quiero aprovechar este espacio para saludar a quienes en infinidad de oportunidades compartimos luchas, calles, alegrías y tristezas. Compañeros y compañeras entrañables que después de mucho esfuerzo están construyendo una herramienta política que sin lugar a dudas representará un sector importante de trabajadores y trabajadoras y también de la comunidad en general. Como secretario gremial del Comité Nacional del Partido Socialista, les quiero dejar un afectuoso saludo y los augurios de una sociedad más justa y solidaria. Con la seguridad de que más temprano que tarde nos encontraremos empujando juntos para contribuir a esa noble tarea. Me despido atentamente. Paolo Eche Párez Borda, secretario general del Comité Nacional différent intutible construir del Comité Nacional del Comité Nacional del Comité Nacional de invitamos al comisionado que brinde unas palabras. Aprovechando este gran acto, vamos a brindar un reconocimiento a quien como muestra de confianza, apenas se formalizó el partido, decidió incorporarse a nuestra fuerza política. Convocamos a Jesús Peña, comisionado de la localidad de Ijú, para que usted se reaccionara. También las electas vicepresidentas y protesoreras de la unidad popular le van a hacer entrega de un poncho y un mate como símbolos de la unión, el compartir y el abrigo, gestos que siempre va a encontrar en nuestro partido. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, muy buenas tardes a todos y la verdad agradecido a todo el equipo por la invitación y bueno, de formar parte de la unidad popular, Rodi, la verdad, muy agradecido por haber llegado a esto contento también por estar formando de parte del equipo, así que muy agradecido a todos y la verdad, muy bueno, Vicente también, ahí, que están acompañando, así que bueno y a la gente, a los chicos que vinieron del CUI, así que bueno... Bueno, muchísimas gracias y la verdad que contento, contento por todo un equipo que va para adelante y seguramente se va a ir haciendo mucho más fuerte, así que bueno, un fuerte aplauso para todos. María Belén Jérez Le pedimos que se acerque el electo tesorero de la unidad popular, Matías Miquelés Invitamos a la electa vicepresidenta del partido, Mimi Páez Finalmente convocamos y pedimos un gran aplauso para el electo presidente del instrumento electoral ¡Gracias! 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 ...necesitan y esperan que la unidad popular sea la fuerza que cambie la historia. La fuerza que realmente ponga en primer lugar a la gente, su trabajo y su vida complementando la realidad de cada vecino y vecina de la provincia. La unidad popular llega para ser el partido político que está del lado de los pequeños productores, productoras, empresarios, comerciantes, que defiende la salud y la educación, que protege a nuestras niñas, niños, adolescentes y adultos y adultas mayores. Desde el mar a la cordillera, pasando por los valles y la línea sur, la unidad popular se hace fuerte en cada comunidad, porque somos la fuerza que los tiempos demandan. ¡Ahora es el momento de la unidad popular! Convocamos ahora a la Junta Electoral, encabezada por su presidente Víctor Orellana, para dar lectura al acta de proclamación de autoridades. Convocamos ahora a la Junta Electoral, encabezada por su presidente Víctor Orellana, para dar lectura al acta de proclamación de autoridades. En el día del mes de diciembre del 2021, se constituye la Junta Electoral del Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular, integrada por Víctor Orellana, Andrea Pravata, Guillermo Granados, Marcela Contreras, Verónica Barilá, Sebastián Aponce, Lorena Acuña y Matías Garretón. Con el objeto de tratar como único punto del orden del día de la proclamación de los candidatos electos para el periodo del 9 del 12 del 2021 al 8 del 12 del 2025, de acuerdo con el artículo 20 de la Carta Orgánica. Teniendo en cuenta el cumplimiento del cronograma electoral y la presentación de una lista única, de acuerdo con el artículo 36 de la Carta Orgánica, en cuanto establece que, en el supuesto que se oficialice una sola lista, los candidatos serán proclamados sin realizar el acto eleccionario. El día fijado para las elecciones internas corresponde, sin más, a esta Junta Electoral proclamar como electa para la integración del Consejo Ejecutivo del Partido, Instrumento Electoral por la Unidad Popular. A la lista, integrada por Rodolfo Ayar, para el cargo de presidente... Noemí Páez, como vicepresidenta... Matías Miqueles, en el cargo de tesorero... María Belén Jerez, como protesorera... Y como vocales, Ariel Leguizamón... Laura Belensea... Lucia Puján... Hilda Josefina Torrengo... Juan Carlos Guevara... Rocío López... Arturo Pedro Darós... Marta Susana Castillo... Fabio Politi... Marcela Yer... Joel Ezequiel Cornidas... Anaí Maricel Salazar... Daniel Toroza... Espesa Patena... Y Alejandra Noemí Uribe. No siendo para más, se da por terminada la presente reunión en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, firmando a los integrantes de la Junta Electoral, la presente alta. ¡Aplausos! 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 Marcela Schell. Fabio Polisi. Marta Castillo. Arturo Darós. Arturo Darós. Arturo Darós. Por Rocío López va a recibir su madre. Por Rocío López va a recibir su madre. Adelante. Juan Carlos Guevara. Joséfina Torrengo. Joséfina Torrengo. Luciano Caruz. Luciano Caruz. Laura Sea. y Ariel Leguizamón. Llamamos ahora para recibir su certificado. Luis Villar. Juan Carlos. Llamamos ahora para recibir su madre. ¿Sí? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Justo? Juan Carlos. ¿Cómo? Juan Carlos. Joséfina Torrengo. Juan Carlos. ¿Qué es? Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Gracias por ver el video. 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 Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027. O encontrarnos en Facebook como SaoCore. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Ouri, asimismo väldigt que la cortina 34 injections. Que nosέρamos en 도öffher.